¡Suscríbete al canal! 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 y publicó a cada cine en contacto, no a cada pide, entiendo con repetición, entonces normalmente nos nota esta así, pero para ese día estaba de 50 flores, y verdad, un grupo solo paga para 50. Antes nos dijimos, ok, para nos complacer con la repetición, más allá, nos lo repite, otra semana, ya eran son día 8 de agosto, y viajamos aquí cobrando solamente 25 flores para entrada, para poder ser accesible lo más rápido posible. Riva Freelance. Es motivo para que con Freelance cada viaja. Después sobre aquí, Freelance está en organización, más de 30 años antes viniendo a Aruba, y Freelance no te pone un price tag. Es decir, nada, por casi uso de un espacio, de un ballroom, de un stool, de un sonido, de una luz, lo que nos está escuchando es que está grabación audiovisual de un concierto, 5 cámaras que usan. La Freelance band está tocando y no te cobra, entonces nos desea más organización local, social clubs, fundación, así uso de Freelance. Pero sobre la entrada de venta de cátche, por ejemplo, es también una buena organización. Sí. Y con Freelance, eso es un alianza a mí como artista para todo el año que acaba. Y ahora cuando escuchamos aquí con la cultura de Parapé, con esta forma parte de la cultura, yo me sentí muy entusiasmado y me pedí que me empuera más artistas, más talento, y yo me encantaba con el talento que presenté en la noche. Yo me sentí muy frío y me pedí que me repetí el concierto aquí. Nos querían traer más con ellos. Esto es una ilustración de que con nuestro talento no puede hacer así. Y con todo el talento tiene que grabar. Me imagino. Esto es una forma de exponer el talento, el hobby y la autoridad, prácticamente. Correcto. ¿No tienes que tomar contacto con los agentes para los tickets? Sí, sí. Pero si estás escuchando, si estás muy interesado, quizás pasa más de la fundación. ¿Qué es la fundación de HACI? ¿Qué es la fundación de HACI? ¿Qué es la fundación de HACI? ¿Qué es la fundación para Parapé? Si quieres estar más involucrado, quizás si quieres hacer un donación. ¿Cuál es lo importante para la fundación? ¿Un sostén financiero? Voy a comunicar con mi. Voy a visitarnos nuestro sitio web. www.gocultura.org Voy a pasar cerca de nosotros en nuestra oficina en John G. Eymans Strat 24. Voy a visitarnos la fanpage de Facebook, Go Cultura Foundation. Y aquí voy a leer las noticias. Cuando nos escribes, cuando nos ponen la información importante de lo que nos hace. Y pues no estoy escuchando, porque brinda apoyo. Pero también, quizás, disfrutar de un tremendo concierto. Una invitación cordial. Tú estás mirándonos y escuchándonos. Voy a contactar con nosotros. Voy a pasar a Fantastic Gardens en Busciri. Voy a pasar a Tastemay Aruba Café detrás de Cocolici. Voy a pasar también a la boutique de San Nicolás, Santa Cruz, Odiberg. Voy a pasar a Tastemay Aruba Café detrás de Cocolici. Voy a pasar a Tastemay Aruba a Tastemay Aruba. Voy a pasar a Tastemay Aruba a Tastemay Aruba. Voy a pasar a Tastemay Aruba a Tastemay Aruba. Voy a pasar a Tastemay Aruba a Tastemay Aruba a Tastemay Aruba a Tastemay Aruba. Voy a pasar a Tastemay Aruba a Tastemay Aruba. Voy a pasar a Tastemay Aruba a Tastemay Aruba a Tastemay Aruba a Tastemay Aruba a Tastemay Arumbán y 5 populares que están atuğibles en casa. Por ejemplo, por mirar un día el negocio no es como un sostenedor de Go Cultura oficial. El negocio es cuando llegas a este sticker aquí, arriba a la puerta. Lo que se hace es algo sumamente importante, nos sostiene y nos crea conciencia también que el consumidor, ahora que va a ir a la caja para gastar y comprar, quizás un producto o un servicio, para poner el hobby consciente de dónde va a gastar. Y no como tengo que gastar solamente en una compañía que tiene un sticker de Go Cultura, pero en la compañía no está comprando con la importante etapa de una back en la comunidad. Perfecto. Hey, John, ¿Hobby éxito? Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.